Y tira a ir a... ¡Oh! ¡Oye gente! ¡Oh! ¿Quién desea que se lo coma? Se lo va a comer. ¡Se lo va a comer! ¡36 años! ¡36 años viejo el chile! ¡No vete si tienes tomado de cierre mi compa! ¡Oh! ¡Gente esta escupida! ¡Vayan de su canal! ¡Pónganle un like gente! ¡36 años viejo este chile! ¡Y lo voy a hacer! ¡Ni modo gente! ¡Así es que una mordidita! ¡It's hot! ¡You put on your lips! ¡It's hot! ¡It's spicy! ¡Uh! ¡Damn bro! ¡Hot! Por ahí disculpen. Vamos a ver que tiene. ¡Uh! Un carrito tiene algo. Estoy mirando aquí miren raza. No sé si son de los viejos o no son viejos. Pero a lo mejor estos sí. ¡Hijo U! ¡Qué rollo que rollo plebes! ¡Aquí estamos una vez más! ¡Aquí estamos! ¡Venimos a abrir una unidad que tiene 36 años vieja! ¡No sabemos qué rollo de que show! ¡Estos andan platicando de en Augusto! ¡Pero aquí está Stalker con nosotros! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, bien. Vamos a pasar el canal ahorita con... ¿Es eso un mouse en tu cámara? Sí, es un mouse. ¡Touch it! ¡Hoohoo! ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡So aquí estamos con Pirata. We're here with Pirate. ¿Qué do you want to say Pirate? I want to say that... I don't know what we're going to find in this storage unit but I can tell you it's amazing. It is 36 years old. It's older than this guy. A little bit younger than you. And it's more older than a third of the population of the entire human planet. So... I think there's something in it. I think we hit a huge jackpot. They spent over 50 grand and she died. Did you hear that last part? You don't want to get this? She died. She died. She died. He died. I hope so. I just stopped learning when I can tell you the story. It was all done. But you all right. So... Well, guys. Let's go to the storystalker. It's going to be a good show. I'm going to get my little storystalker in the background. I'm going to play it. I'm going to play it. But you can't forget it. I'm really going to play it. I'm going to play it. It's going to be a little bit more money. Alright. This one would be fun to play it. Let's go. This one is the storystalker. Manuel para que vayan y nos apoyen en los canales comprando depósitos abandonados y ya saben voy a rescatar nosotras y tal vamos a dar, Simón que si, sas. A mi me invitaron, soy invitado nomás para grabar, hice una colaboración con ellos, pero que chilo, no sé, creo que se dan cuenta como quedaron y algo bien en mi machine, es que vamos a seguir grabando ahorita, Simón. Ok, se mira bien, se mira bien, se mira bien eso. Creo que es, es solo, no, ok. Ya lo abrió, 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 ya lo abrió. Aquí vamos a abrir la caja que les dije, aquí está la primera caja que voy a abrir yo, ellos me invitaron en esta para colaborar nomás como les digo, vamos a ver que es lo que tiene, queremos que haga algo bien chilo aquí adentro. Aquí hay unos libros, también, miren nomás todo el polvo que sale, nomás que no tenemos mascarilla en esto. Ni modo, a ver que ya quedó. ¿Se acuerdan de esas bolsas de las de Walmart? Miren nomás, mande. ¿Se acuerdan de esas bolsas de Walmart? A ver quién se acuerda de las bolsas de Walmart, las azules. Oh, a ver quién se acuerda de estas, están viejitas. A ver cuántos agarraron de estas, así es que, si se acuerdan de ellas pongan un comentario ahí verdad. Que nos dejen un comentario, y vamos a ver qué rollo. Pues literalmente aquí no hay, así algo que digas tú, que bárbaro, que chilo. Pero pues bueno, ay, se ríe de las curas porque si es cierto, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Mira, no, que buena caja me dejaron, es la primera, y parece que ya valió. Bueno raza, voy a sacar esta ropa, parece que ya abajo hay algo, pero lo más parece porque no hay weche. No, pues no hay. Lo que más miedo tengo gente, es que me salga una tarántula, un animal y me pique. Mírate que sí. Pero saben qué, vamos a darle gas. Esto es una cajita. Estas cajitas son misteriosas en veces. Yo las rompo como si fuera mi unidad, no me importa. Por ahí disculpen, vamos a ver qué tiene. Por ahí disculpen, vamos a ver qué tiene. Unos carritos, ire. Unos carritos, ire. Unos carritos viejos. Y algo que estoy mirando aquí, miren raza. No sé si son de los viejos o no son viejos. Pero a lo mejor estos sí. Dijo U. Entonces si dijo U. Tienen las E chiquitas, si tuvieran las E grandes, pero todavía estos están bien. Ok. Imagínense. Cómo me miraría. Pásale Manny. Cómo me miraría Manny yo con estos cholesones. De los ochentas. O tú. Yo no. Yo nací en los ochenta y tres. De una vez les voy a revelar mi identidad. Que bárbaro. Ahí está gente. Así que está bien esto. Vamos a moverlo por un lado. Y parece que de todo esto pues. Pues no me gusta nada. ¿Puedo agregar algo? Digo. Lo que quieras. Le dije que agarre la caja buena. Mire la que agarra. No, es la que me dejó. Pongan un comentario. Es la que me dejó una buena que no se agacho. Así es que voy a echar todo para atrás raza. Y ahorita lo voy a seguir grabando en otra. Voy a agarrar una cajita más de ahí de volada. A ver si me dan quebrada. Y este. Pues creo que sí. Sí va a salir algo de basura pero va a salir. Ok gente. Bueno pues me cortaron el video. Como que no trae ganas de grabarme a mi compa. Nada, estoy jugando. Solo Pastor Stalker right there. Say hi to them. Go and subscribe on su canal. Voy a agarrar otra caja allí. Así es que vamos a ver que rollo. Voy a agarrar otra caja allí. 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 ¿Qué caja allí? Este? Esta? Sí. Ok. Él dijo que agarramos esta. Vamos a ver que... Qué tanta la caja tiene... Compa Stalker. Wow! Vamos a darle para acá. Mira nomás raza cómo está. Mira nomás. Bueno gente pues. Como dijo el compa camarada. Un saludo a mi compa camarada. Un saludo a Chilango Chasarero. Compa Stalker de la Bahía. Un saludo a todos. ¿Qué dice? Dice... Jewelry. Jewelry. Joyería gente. Vamos a ver. Pues nomás la caja yo creo. Pero vamos a ver que rollo. Joyería no? Vamos a ver que show. Pirata, what do you think? Are you crying? Yeah! My bad. Dice llorar al pirata gente. Por eso iré a mi lentecito. Por eso iré a mi lentecito. I can't see ya. Mirenlo. Anda bien zungirirungiras este. Pirata. A ver. Get something. Pirata. Ohhhh. You got something in there. A plate. A plate. You know? Virgin Mary right? And Jesus. Ah si. Creo que si. I like the Murano glass style. Oh yeah. That's cool. Item number. You got the numbers and all. Tiene el numero ahi gente. Es un pirata. Pirate. Like you. Pirate. There's the tocayo de el. Oh si. Igual. Idéntico. Look at. Algo bien. Vayan a su canal. Para que miren los demas videos. Razabal. Están buenos los videos. Store stalker. Pirata. Comprando depósitos abandonados. Want to get another piece right here? Just for some. Oh yeah. Come on. All right. He's just showing the t-shirt. Uh. Raza. Cuanto le gustan los gallazos. Ya saben que siempre encontramos gallinas. Como que me siguen mucho. Almost every unit I found a chicken. For real. A rooster. A rooster. Yeah. They like this one. Vamos a ponerlo inside. Se esta mirando un poquito mejor. Si. Sabes que apenas como que comienza. Comienza la cosa a pintar bien. Ya mira que esta la foto de. De Dios. Aquí. Este. Con una foto pues ahí. Esta esto de aquí. No se que dice. Pero. Este si se lo voy a enseñar. Este. La foto no. Mira. Fiestas patronales en honor al apóstol Santiago. Ok. Este es el apóstol Santiago. No se quien es de verdad. Ok. Van a jugar una carrera con el agua gente. A ver quien se la toma primero. Star Stoker. O. Comprando depósitos abandonados. Vamos a ver cual de los dos se los toma primero. Mira. Y el tiene menos. Manuel tiene menos. Mucho. Y este esta lleno. Mucho mas. Así es que. Alex. Ok. Many. Correcto. I've seen Alex doing that already. Two. Three. My goodness. Gané. Mira como se la ganó Manuel pero como se la acabó. Ay algo bien bro. Se la jambo macizo. You're doing it with beer. Ay pues trae bodega mire. Trae bodega pues por eso. No. 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 Se la vento así es que ya no. Un trunk. No se que va a ver adentro no se quien lo va a abrir. El que lo abra a ver si Kansas va a darle un pedacito. Si no soy yo para ir allá hasta otro. Ay. Se anda viendo de trompa gente. No se witte. I was pulling down man. pero ir raza, se mira bien, va a empezar la cosa yo creo buena ahorita, si va a ver algo bien ahí así es que ahorita que se abran estos trunks yo quiero ver eso y para que ustedes lo miren también a ver que tuvo y si no lo alcanzan a ver aquí, van a los canales para que lo hagan y la voy a abrir a ver que es lo que tiene adentro con la mano yo solo, se la quiero enseñar a las 3 oh aquí hay monas, son unos monitas cabas pack o whatever cabas pack, I think it's that one check here want to check it out Alex? mira, esta Alec, la vez que ya mira el nombre oh ahí esta el nombre, si alguien lo conoce se mira bien, eh? 85, oh number 85? no, the year, 1985 es original original ahí esta esa this esta un monito ahí nada nada, we need a poo 80s baby, eh? va a ser como de los 80s va a ser como de los 80s yo creo, ese esta bien viejo esta bien viejo si ve gente tu mano, open Alex que lo abra Alex uno dímelo Alex dos vamos abriéndolo vamos a ver que tiene adentro, puede haber una sorpresa, hay una calculadora vamos a ver que mas hay hay una calculadora hay una calculadora que tienes mas que si estás o y medicine bueno si tenemos medicinas del 80 ah ok joyería oro oro dice oro vamonos oh cuando se casaron ahí esta cuantos recuerdan de cuando se casaron? hay un dedito arriba se recuerdan cuando se casaron? si si, garrando y cazándose dice Star Strucker ok, y las dos unas diadermitas tambien tenemos por aca, ándale, muy bien chula algo bien, Guillory, ahí está anda chico, te amo, es que oh, lo que, otro look at that one, lo que anda si, mira vamos a abrirlo es un candle es una veladora, yo quiero abrir este vamos a abrir este vamos a ver gente queremos mirar oro oro perrata, you want to see oro? si, si oro, mucho oro ahora gente, pues lo voy a tener que bajar aquí un ladito porque ahí está vamos a ver aquí, ahora si ahora bueno, pues no salió oro oro del que hizo el toro bueno, hay algo ahí, una pistola bueno, hay algo ahí, una pistola se salió una de estas una de estas ahí está bueno, pues ahí está una pistola y unas cosillas aquí tenemos la pirata aquí tenemos la pirata la venta esa guitarra, ahí quedó la la rolita yo, 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 yo hay algo ha estado aquí 36 años miren lo que traen aca algo bien gente asi que vamos a seguirle aqui se puso los algo bien huh? good? si miren gente y son por los toys vamos a abrir ese lo van a abrir y vamos a ver que hay pero van a tener que ir al canal de pirata para que miren lo que hubo vayan y visiten el canal de pirata para que lo vean aqui mona es bueno no son disaportable que es aqui? gold? silver? ah que piensas mami que piensas mami? esos son vintage ooo que es gold y el stone fell out ooo ooo vayan fíjense en el canal de pirata y esta una bolsona ahi uu se siente algo tiene gente yo no lo voy a abrir lo voy a abrir pirata uu ire gente uu ire gente uu veon esta bien raza ahi hay cosas uu ire si va a ver gente vayan a los canales y revisen porque va a estar chido emocionante pero vayan el esta encontrando hay una probadita rapido ooo dang it va a tener que ser old motel que estan estos palos aqui unas escobas pero look at that old bats un batecito viejo no se que tan viejo esta no se que tan viejo no se que tan viejo no se que tan viejo 10 a 15 bucks 10 quince dole 10 quince dole uuuh 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 los agarre la, vamos a ver que hay Raza, ahora si cuéntale, una, dos, tres, como dijo mi compa Manuel, veinticinco, vale, vámonos, aquí está el paquete gente, aquí está el paquetón, vamos a mirar Raza, si quieren saber que hay, y Raza saben que, es personal, no puedo, es personal, si, ya no, no, I'm not going to be able to show it, no lo voy a enseñar gente, porque es personal, vamos a ponerlo a un lado, si hay cosas, la cosa es que está viejo esto, pero está bien chilo, así que me agrada, me agrada, son sorpresas, pagaron $2100 y algo creo, ahí van a mirar el precio en uno de los canales, estoy como emocionado, estos tres y cubos son bien chilos también, algo diferente, ellos dos hablan por ingles, pirata y store stalker, Manuel y yo ya saben, pues español, pero, pues ahí le damos como podemos hacer, ahí está, mira lo más, oh, vaya bien, miren, hay sorpresas, sorpresas, señor, eat, uh, dice, dice, eso es para comer, por eso, eat, like a bib, you know how the babies put this on, but when you're a manly place, you go, like, para los niños grandes, for a big kid, like him, and see the barbecue sauce, come on, here, ah, eso está bien, está bien, bro, pirata está loco, está pirata, pero está chilo con este guy, algo bien, I like that, bro, es cool, mira que ellos, cateamos, miren los papeos, miren los papeos, aquí va a abrir esta mano, pero vayan a ver, el dijo que vayan a ver lo que tiene, a su canal, dijo a él también que vayan a todos los canales, pues a mí así, que va a estar bueno, y él también está buscando aquí, algo bueno va a ver, así es que raza, ponganle los canales ahí, si les gusta, denle deditos arriba, un apoyo de un chilo, gracias por ser tan chilos todos, son unos, la neta que con ustedes, se hace todo posible de mirar todos los videos, sin ustedes no se puede hacer nada, pero gracias por ser tan chilos, así es que vayan y miren, vayan y miren, uuuh, Manuel Barrilista, ¿qué rollo? modelo, parece una radio vieja, igjen, mira, es lo genial, parece algo del Alamuta, no, es buena condición también, Panasonic, una panasonic, uuuh, US الشasz, bzw, no, ¡ odpowied cuando mày drewlo! uuuuuh, así es que vayan a mi canal y mírenla, ahí está, decepo, es de balines dice pero como una… te pagan en la chomba? pero si les gusta de estas, quizás pueda ver de las buenas, allá dentro y quizás va a ser en uno de nuestros canales, nunca sabe a ver qué pasa aquí ir a todos los canales gente mira un descontrolación eso está bueno también marca swing se la voy a pichar gente que está la pelota voy a hacer la izquierda pero en la derecha oh mire gente mire hasta donde se fue la pelota, allá va chico teada no pues tiene fuerza trae tres paquetes miren la mochila que trae en frente miren la mochila que trae en frente la mochila que trae en frente eso fue un gol, ¿qué llamas? un gol, un gol, a la izquierda es una tercera base dice que fue un gol, no estuvo tan buena que la regó y se fue para afuera pero pues está fuerte porque es un gol ahí está, algo bien, algo bien ¿qué pasa Manny? nosotros jugando acá aquí trabajando y echándole ganas no pues es todo hey, supone trabajar o supone trabajar me quieren machetear eh, me quieren machetear ¿qué Manny? bueno gente pues vamos a seguir aquí ¿qué onda Manny? di algo dime 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 muy bueno desayuno dinosaur turds desayuno comida y cena liquid dinosaur turds they dig them up from the ground and it makes you live longer dice que es un licuado de tortuga y que lo agarra de bajo la tierra asi es que te hace bien machin, bien perro, bien zungirirung ahí está ahí está, 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 ahí está. mira nomás puro polvo bueno vamos a ver este rollo aquí y pues Manny ya encontró algo Manuel no, 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 no. él dice buena idea, él dice que quieren afinarle a ver que tiene, what do you say, what do you think? condoms and baseball cards dice él que hay cartitas de baseball y preservativos what do you think? sewing he cheated he can't see you got that on camera, right? he cheated le dijimos y él dijo que algo de coser, si sale de coser, que chirió, eh ahí está y yo digo agujas y él dice que agujas y yo digo que botones órale vámonos ahí va ya esta vez cayó un adito y a mí me está siguiendo llevando veces la de esta abuela y luego me caí en un adito las patas, gente estuvo medio raro, pero es que Manuel movió algo también ahí no sé qué decir pero esa se cayó y me sacó de onda de machine eh, es scary, ¿eh? es a ghost, like, es a haunt si la persona muere dice que, dice él que esta persona se murió y después de su espíritu de ella y aquí吃s si es que ahí, gente. Está medio raro este show oh no bueno eran los roundingarlos vieran los lenses 販den es la 45 ah está, uno a cincuenta y cinco... She thinks my tractor is sexy! What are we doing in the storages, Rafa? Let me know in the comments. What are you doing in the storages, my people? Like your style! No, man, people! Stalker, yeah. Stalker! Hey, take me for a ride! Canicas! No, I'm saying they're canicas! Canicas! Canicas? Canicas! 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 I like that! Canicas! Canicas! I'll pick this! And with this, people? Oh, it's broken! I want this one! With this, I'll kill them! With this, I'll kill them! I'll kill them with this! Canicas! Canicas! A lot of cat eyes! I swirled! Canicas! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! Huele bien sanguirungras ¡Ah, ahí está! ¡Mira eso! Es como la planta, ¿qué? Es como una planta ¿tántos años ahí entra? Es una plantita Mira, ¡a esta! ¡Oh! ¡Este es viejo, bro! Oh, ¡that es old! Good ol' boys, never missin' a beat. The Ghostbusters. Ghostbusters. You guys never watched the Dukes of Hazzard? Never have. You never watched the Dukes of Hazzard? Oh man, look at this futuristic bad boy. It's okay, although it's a relaxed car. Carro without chanel, carros with chanel. But you know that the emotion here is what you're going to do. No matter how bad is the unit, be positive, put it on the top. And then, and then. Hold on, look at this. There he is, he said that he'd wait for a second. But he seems to have caught something good. A 45? Where do you turn now? Oh, this is a 58. Oh, he put his hands on the top. No, man. Oh, look. Pirata. Por eso se llama así, gente. Oh, look. Mira. Oh, oh, oh. Dijo el caballo. Oh, oh. Oh, oh. Sabe qué raza? Llame. Yo estoy grabando, pero ando bien con las cosas que están allá ando. No se mira tan acá. ¿Qué es? Pero, pero, pues sí. Comida de ratón. Oregano. Oregano molido. Ahí está. Qué chilo. es grabarle a tres youtubers así gente la mera neta sumin buena onda todos un dedito para arriba para todo el gente aire mi dedo todo rompido protegiéndome la uña toda mugrosa jajaja miren nomas encontró un anillo sterling silver de plata uno de oro parece miren nomas así que mirá el marbo mira la chica sexy chicla chica sexy ahí anda anda bien zungirirungi anda bien zungirirungi anda bien zungirirungi anda bien zungirirungi hace el pirata 38 especial pues yo le doy un 45 ahí algo viene piensan que si no mas esta llando de plata raza no lo sé, puede ser silver o white gold puede ser como de oro blanco o de plata jacks que chilo hey guys, i thought i was recording my bad man no recording a nada liar le dije que no estaba haciendo recording pero si, mira lo mas 40 40, i give you 20 dice que una 44 va a haber armas a lo mejor gente el manuel anda armando todo no se por que eso dice que el manuel tiene manos de estomago tambien es como yo, tiene manos de estomago el manuel todo lo que agarra desaparece aqui tenemos al tarzan psych, it's nothing dice que nada y yo pensando raza, vayan a su canal y denle una regañada al pirata los pinjex los pinjex estos son los pinjex raza acuerdan de estos raza los pinjex si los pinjex, ya dos lo que me gusta a mi es que el pirata se disfraza de cada caja raza el pirata por eso le dicen pirata se disfraza de cada uno se parece a mi si asi ando yo cuando cuando no zungiri dungiri raza actually all this stuff right here is like that's something we would sell on youtube dice el que todas esas cosas se pueden vender 22 bullet estan viejas pero eso se mira interesante no se mira interesante raza vamos a ver vamos a ver barbie dice el se parece a pirata mira igualito mira igualito se mira igualito gente ponenle un like si se mira igual yo 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 pero dije como yo yo de jugar no yo yo asi no eh a ver that's crazy sabe que lo mas chido de esto gente lo mas chido de todo esto es que yo pedí ese bote y no lo tocado gente yo les dije yo quiero un barril pero no dije de que chanel shoes no barbie clothes chanel dulce gabbana barbie clothes nah tu es blando gente chanel no hombre gente mejor no hay que mirar para abajo vamos a sacar la camara de ahí mejor de tantas cosas que miro si hay cositas si hay cositas quebradas pero hay no JC Penney mira JC Penney parece un chicharrón es imposible parece que le paso un trailer por encima raza se pasan de lanza no? si o no? parece un chicharrón un ponte duro no? mira ooooh mira gente que ponte duro nos acabamos de allá esta wap 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 oh pirata me quiere decir algo a ver pirata pirate these are old cars ok estos son viejitos mira ahi esta 1960s maybe no no i'm from 1942 oh 1942 ok son nice cars tambien la lighter a que nadie se anima a comerse este chile a ver ok i bet no one is down i bet no one is down i bet no one is down to eat it he will do it he will do it it's real here it's a chile ponganle a like si se lo come ponganle a like si se lo come vayan a su canal y ponganle a like si se lo come no it's a real chile it's a real chile it's a real chile eat it se lo va a comer 36 años 36 años viejo el chile nombre te si tienes tómago de fierro mi compa ooooh gente esta escupida vayan a su canal ponganle a like gente uno mas uno mas uno mas i need a little bit of water adonde adonde vas that's hot caliente right on my lips you know if i start seeing things you guys take me right to the hospital yo lo hubiera llevado a la hospital si cierto si hubiera empezado a ir a pero sabe que tuve valor era un chiltepin de 36 años your turn here no your turn here no your turn here i got acid reflex right now gente jajaja gimme you ready still recording come on hey what up bro yeah gente en el nombre de jesu le va una mordida gente es un reto que me están haciendo enseñale por allá me están haciendo un reto que lo muerda porque el pirata lo hizo por andar yo también de chistoso ponganle un like gente ahí compartan por favor 36 años viejo este chile y lo voy a hacer ni modo gente así es que una mordidita no es hot you spit on your lips damn bro no gente yo como chile my nose bro gente yo como chile pero este si está bien zungirirungu este que este si me puso spicy así me decían antes en spicy ahora me puse spicy that's why i put mine in my mouth and not in my nose you don't feel it in the nose no i don't feel it in the nose bro put it right here ponle un like ahí algo bien nos animamos muchas gracias así es que pues va a decir como dilata con los likes haga lo que usted quiera si le parece chilo hágalo simón que sí bien chiloso they got me bro i'm not going to stop damn that thing my nose they went into my nose bro pum 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 wow y acabamos con este video ellos tienen un cochilea yo ya me voy para el canton ahí lo dejo ahí no vamos a ir a raza así es que que se pongan a limpiar pirate muchos thank you for everything thank you for the gucci belt oh that's nice un gucci es todo un gucci pal gucci ahí está hey do you like the unit you love it huh this unit well i have a saying this is my saying you cannot hit a home run if you don't swing the bat si no le das le tratas de pegar así es que we're only halfway done tenemos medio medio uh so right now that's one strike and two balls so we still got a lot of pitches pero ahorita van tres outes y como 20 pelotas así es que dice que no está tan bien pero story stalker ¿qué pensaste? can I be your thumbnail? yeah boom alright story stalker story stalker come to my channel check me out alright dice que vayan a su canal y que se suscriban si no se han suscrito y aparte lo vamos a agarrar a él para la foto it's no more chill man alright you gotta get it close make it look big alright get together bring the camera the door the camera bring the camera close the other one and it makes it look big closer right there get this way more pirate boom 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 that's a tight one bro it is alright you guys are going to be in my thumbnail yeah alright bueno gente pues yo agarré una foto se miraron ahí salieron están bien mira la neta que pensaste de todo este almacén yo sabes que unas veces con tanta basura no saben las cosas chiquitas que salieron como no si piensan bien salió este plata si salió oro salieron unas cosas vintage y eso no se mira ahorita porque miramos tanta basura pero ya después vendiendo ese espacito va a salir algo no sé cuánto pero te va a falta bien mucho man bueno pues ahí está muchas gracias adiós orale se sale más pronto basura put it to the dumps gratis se acuerdan del cobijero de México ahí está bueno gente pues ahí está es lo que queda dice que lo demás lo van a regalar también no me va a tocar esa paliza gracias a dios si bien dios es bueno ¿está disponible mañana? este mañana tengo algo que hacer bien importante es más me estáis llamando como 20 veces gracias por llamarme y suscriptores muchas gracias por estarme llamando y bueno pues estoy agradecido por lo que hicimos el día de hoy me la pasé bien chilo algo bien bien perrón la mera neta que espero que me vuelvan a invitar y que salga y si miren el cochinero que tenemos gente pero la mera neta ya nos vamos allá hasta Star Stalker y los esperamos para que miren en todos los canales can I see your hat? oh my hat? yeah alright pirate stories hustle, ride, rewind y miren los videos denle un like arriba a Manuel en plan de depósitos abandonados vayan y suscríbanse ya saben ahí está el jefito algo bien algo bien buddy y también esconder su patrón vale su canal este morro está en cultura también la mera neta este ah pues si quieren mirarnos juntos otra vez estaría chilo todos también piratas este menos Manuel ay que me mentar la neta son bien chilos allá andamos al millón simón que sí saludos bendiciones ¿a dónde vas? quiere me estar regresando ya no quiero trabajar ya me voy y todavía quieres que le siga yo no me juntaré pongan un like o pongan un comentario si quieren que yo los junte a ver quién los junta Alex can I go with you? can I get a ride? I'm down bro let's do it adios bye pirata see ya hey hey you want to firecrack or something pirata yeah light it ok let's do one I'll get it right here boom camera bien el pirata está bien pirata y voy a hacer una cosa que no se debe de hacer yo le recomiendo que no lo hagan porque pueden venir y lo pueden regañar si usted mira a alguien haciendo esto regáñame ¿sí? 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 mire esa pistola tiene si tira uuuh huuuh saludos bendiciones se murió huuuh huuuh levantenlo levantenlo ahí está arrasal nos miramos brinca como cucaracha güera jajaja cucaracha gringa está brincando jajaja la cucaracha bueno nos miramos saludos bendiciones ¿sí? saludos